Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Alejandro Sánchez. En esta nueva cápsula de información, bueno, aclarar nada más que nosotros como rehabilitadores nos encargamos de enfermedades del nervio, músculo y hueso, pero que no requieran cirugía. Esa es la ventaja que tenemos nosotros frente a otras especialidades quirúrgicas. Y bueno, una de las dudas que han tenido los pacientes es, ¿qué hago cuando me doy un golpe, cuando tengo una confusión, cuando tengo una lesión, jugando fútbol, boli, bajando de las escaleras, caminando en la calle y de repente que me pego en un agujero, en un bache, que aquí hay muchos, y me preguntan, ¿qué es lo que hago? Y bueno, ahora lo que les voy a indicar, lo más frecuente es, si es un golpe que donde te duele, se inflama, se pone un poquito rojo, lo primerito que hay que hacer es poner hielo. Hielo, ¿cuántos días? 3, 5 días, cuando mucho, y sobre todo, si este dolor, esta inflamación persiste por más tiempo, hay que atenderse rápidamente, hay que ir al servicio de urgencias, hay que ir con un especialista en rehabilitación o con algún especialista en traumatología y ortopedia. Si al segundo día, tercer día, ya el dolor va cediendo, la inflamación va disminuyendo, lo que se puede hacer son baños de contraste. Podemos usar hielo, hielo es lo importante los primeros 3, 5 días máximo, puede ser en compresitas de agua fría, de agua helada o congeladas, o también podemos usar hielo con un poco de agua, y ¿qué vamos a hacer? Un minuto de hielo, ya sea usando la compresa o el vaso, un minuto de hielo, un minuto moviendo un poquito hasta donde podamos y el dolor no lo permita, un minuto con hielo, un minuto sin hielo durante media hora. ¿Eso cuánto hay que hacerlo? Alrededor de 3, 4 veces al día. Si después de esto vemos que persisten las molestias, hay que atenderse con algún médico especialista en rehabilitación, traumatología, ortopedia o mínimo ir al servicio de urgencias de cualquier hospital. Si todo va bien y la inflamación va disminuyendo, ya el tercer o cuarto día podemos usar baños de contraste, que es un minuto de hielo, un minuto de calor, un minuto de hielo, un minuto de calor. El calor puede ser con agua tibiecita, no tiene que ser agua muy caliente, puede ser agua helada y agua tibiecita o agua calientita, un minuto y un minuto durante 30 minutos y así durante otros 2-3 días. Y si la lesión, la inflamación ya va disminuyendo, ya casi no hay, ya al séptimo, octavo día ya podemos usar calor y obviamente que a veces usamos antiinflamatorios, analgésicos, medicamentos, obviamente recetados por algún médico. Hay que evitar la autorreceta y sobre todo que si el dolor persiste por más de 3-4 días, hay que atenderse con algún médico. Ok, seguimos en contacto, muchas gracias.